El gusto, el gusto de las doce. Bueno señores, ya estamos de vuelta aquí en el gusto de las doce. Tenemos mucho más, mucho más. Así que vamos a este segmento que se llama ¿Dónde andan las redes? ¡Las redes! ¿Dónde están? ¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales. Bien, recordarles a ustedes que este segmento llega gracias a... Mi punto, mi punto es tuyo. ¿Dónde andan las redes, Carraquillo? Mira, arroba Karim, arroba Príncipe Karim. Usted recuerda que el día pasado hablamos de que Karim tiene como un tema pendiente con la justicia. Yo pensé en esto. Karim posteó un video donde dice una recompensa de un millón de pesos al que agarre a este loco azaroso en 48 horas. Así lo puso. A él mismo. Pero él mismo diciéndose a sí mismo. Sí, sí. Sí, él siempre, para su campaña política, era mejor un loco que un ladrón. Un ladrón, sí. Sí. Él pone hace aproximadamente ya dos días, sube este video donde se está burlando de la justicia dominicana. Tenemos entendido que él tiene un tema pendiente, una orden de arresto contra su persona. Y el llamado Príncipe Karim, que en un momento fue candidato alcalde del Santo Domingo, que gracias a Dios, ¿verdad? No ganó. Todavía este país tiene dos pesos de juicio, aunque sacó un porcentaje alto, que es lo que me asusta. Yo no, yo no. A mí no me asusta que él se lance. A mí me asusta. El porcentaje de gente que creyeron en él. Señores, fue como un 4 o un 5%. Señores, señores, yo recuerdo cuando Donald Trump comenzó a hacer su campaña. La gente se reía muchísimo. Se burlaba, sin embargo, llegó a ser presidente. Llegó a ser presidente. Entonces era gracioso al principio, después era así. Sí, la realidad fue fuerte. Pero mira qué pasa. Donald Trump, independientemente de que todos lo veamos como un loco, es un tipo exitoso de negocios. Claro. Este ya estudió administración de herencia, es gerente en vagancia, hace lo mismo que Marco Díaz, que nada. Y quiere ocupar un puesto político a base de papeleta y comprar conciencia de las personas que no tienen. Y tú estás describiendo a él o a quién más. No, a él. Nada más a él. No, porque de ese tipo de loco aquí no me hay uno. De ese tipo hay varios, pero él es más destacado. De ese tipo de loco aquí no me hay uno. Sí. Nosotros tenemos diversidad de loco, pero de ese tipo nomás tenemos eso. Y ya. Y ya. Entonces, así que si tú quieres ganarte un millón de pesos. Pero ¿qué es lo que él pide? Que lo metan preso. Dice, hace tres días, ajá, a través de su cuenta, arroba Príncipe Karim, una recompensa de un millón de pesos en cash al que agarre a este azaroso. 48 horas tiene para estar en la cárcel. O sea, refiriéndose al mismo y muestra, obviamente, una paca del millón de pesos. Lo que me hace a mí pensar que él está aquí. Sí, él está aquí. Él hizo entrevistas en Extremo Extremo. Sí, sí, él estuvo. Él fue y se presentó también y él está aquí normal. Y él lo dijo. Él estuvo en Extremo también. Él dijo, no, yo estoy aquí. Yo fui en el presente. No sé lo que pasa. La entrevista fue reciente en el programa. En el programa. Si yo, si yo, si yo, me topo con él los marras y le digo, págame mi millón. Y de ese millón, vamos a hacer el show y te voy a dar medio para atrás. Normal. Claro, sí, porque es lo que le gusta el sonido. Sí, sonido. Él es de ahí hoy más para allá. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa con ese caso de Karim. Mientras tanto, lo que él hizo un live después que, como a la semana de. Sí, pero en el live yo creo que él no estaba aquí todavía. No, 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 no. Él estaba en un bote. Exacto. Un bote tranquilo, activísimo. Señores, otra cosa que anda en las redes y se ha hecho viral en esta semana que pasó, fue lo de el hombre que explica cómo pasó 12 años preso en la Victoria. Sin pasar por un tribunal. Bueno, pues el Estado Dominicano dice que no tiene registro de la existencia de Luis Peña Valdés de 55 años de edad, pero lo mantuvo preso por 12 años en la Penitenciaria Nacional de la Victoria, sin que exista evidencia de un proceso penal abierto en su contra y sin pasar por ante un juez. Ustedes saben que ahora ya él está en libertad, sin cédula de identidad y electoral, está deseoso de regresar a su natal Batey Verde, en la provincia de Montemplata, a instalarse en un rancho que cree que todavía lo tiene. Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, por sus siglas en español, conduce su caso en busca de que el Estado lo compense. ¿Qué ustedes creen de esta noticia? Antes de... hay varias personas que se han hecho eco para aportar ayuda a este señor. Sí, ya hubo una casa licorera que le ofreció trabajo. Una casa licorera que le ofreció trabajo a los foques. Santiago Matías fue donde él, le llevó una ayuda económica. Él está viviendo ahí mismo en el cuarto piso de la institución que tú acabas de mencionar. Sí. Pero el caso de él, según narró el señor, él es maestro constructor albañil, y fue a exigir su pago a un ingeniero, al que era el que lo tenía contratado, y en ese caso simplemente una persona allegada al ingeniero, llamó a la policía, se lo llevaron y duró 12 años. A mí lo que me hace ruido, que si es del 96 para atrás, recuerda que el presidente Fernández gana en el 96, y de una vez introduce un código penal que empieza a cumplirse, porque anteriormente, en la época de Balaguer, un guardia te decía, un policía te decía, está preso, y pasaba eso mismo. Te mandaban a una cárcel. Sin expediente. Sin expediente y sin nada. Y hay mucha gente todavía que tiene esos casos. Claro. Me sorprende que hace 12 años atrás, cuando ya, ya, señores, 12 años atrás, eso fue dos mil y alito. Hace 12 años. No, dos mil y alito. Que ya estaba, ya estaba en vigencia el código procesal penal. El código procesal penal dice que usted es inocente, tratándose de muestra lo contrario. Antes era anterior. Antes yo te decía, ñoqui, tú estás preso. Que cuando por ahí te metías en una cárcel y te desaparecías. Pero yo creo que también hay una campaña diciendo que el Estado debe compensar a esta señor por esos 12 años que duró preso. Claro. Sí, debería. Tú entiendes que sí. Yo entiendo que debería. Debería. Aunque no... En Estados Unidos es un dineral. Sí. Lo que pasa es que dónde entra el código. Exacto. Aquí, cuando se supone que ahí hay personas que no hay un... O sea, ahí no se pasa lista. No se sabe cuáles son los presos que nosotros tenemos. No se sabe por qué entonces son... Hay un fallo. Están presos. El filtro ahí es. Oficial actuante cuando lo arresta. En el destacamento donde lo llevaron. ¿Quién lo recibe? ¿Quién se lo pasa al fiscal? Y del fiscal, ¿quién lo recibe? Pero si es como un conduce. Lo desaparecieron. Es un secuestro durante 12 años. Es un secuestro porque tú tienes que saber que para que te metan preso, que te lleven de una prisión preventiva a una cárcel, tú tienes que pasar por un juez. Ese hombre nunca vio un juez. Nunca lo vio. Es un secuestro. Entonces, yo soy el y agarro y meto mi demandita para el ingeniero. Lo que pasa es que aquí no se demanda al Estado. No, no al Estado. No, aquí no se demanda. Pero hay quien llamó. O sea, todo parte de un punto. Tienen que haber responsables. Claro. Que hayan llevado a ese hombre. No se demanda al Estado ni a ninguna institución. Ni a ninguna institución. El Estado Dominicano no es demandable. No es demandable. Señores, son 12 años en el bote. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, ¿tú viste lo que pasó? Sí. Duró un tiempo preso y después ya tú sabes eso. Se buscó Tokio. Normal. Millones de dólares. 12 años en el bote. Claro. Bueno, pero aquí yo me imagino que van a buscar la forma. También de poder compensar esos. Claro, no hay nada que compense. 12 años en la victoria son menos 50 pesos. Pero por lo menos que cambie el estilo de vida. De que entienda que es un premio al infierno que ese señor estaba pasando. A mí lo que me hace ruido es el tiempo que pasó de eso. O sea, tú me dices, miren, en el 91 pasó eso. Y yo te digo, no, era normal. Era normal. O sea, un policía te coge en la calle y te decía, está preso. Y tú estás preso. Ahora las cosas no son así. O no deben ser así. Pero de hace 12 años para atrás, desaparecer ese señor. Que no tiene ni siquiera, ni siquiera cédula. No, no. Que debió tenerla. Y entonces un señor de ya de edad. Claro. Es un tema. Yo recomiendo a la justicia, a la justicia, que se vaya más, se vaya más allá y vea qué pasó en ese caso. Oye, que empiecen a revisar porque seguro como él hay muchos. Muchos. Como él hay muchos. Pero muchos, compadre. Bueno, vamos arriba entonces. ¿Qué más tenemos, Dolphi Peláez? Bueno, señores, una polémica. Se armó en las redes por consejos que insta a mujeres. Yo me tengo que dejar de juntar con un honguito porque me estoy comiendo la ceja. Sí, eso no me da. Eso no me da. Insta a mujeres a someterse al esposo. No sé si ustedes vieron a Miriam Abreu, mejor conocida en sus redes como Barbie Abreu. Ella es una ex candidata al concurso de belleza Miss Venezuela, que comparten sus cuentas, sus opiniones sobre temas de moda, diseño, emprendimiento y la crianza de sus hijos. Entonces, ella decía que si quieres entrar en conciencia sobre tu función como esposa, te invito a ver el siguiente video y comentarme qué es lo que más disfrutas de tu matrimonio. Esto ha creado una tremenda polémica en las redes porque ella invita a someterse al esposo en el video. Pasándose en la Biblia. Ella habla sobre el rol de una esposa en el matrimonio y esto creó indignación debido a los conceptos machistas de sometimiento, docilidad y que propone a la mujer frente a la autoridad y liderazgo para el hombre. En la publicación que vi en el día de ayer se comieron con yuca a Chedi, que cuando puso, es una comedia. Lo que menos le dijeron fue que por eso que ella estaba soltera. Y muchísimos hombres pues apoyando a esta señora. No sé si tenemos un poco del audio, Fernando. No lo tenemos. Bueno, pero chequenlo allá. Esto es en la cuenta de N Digital Multimedia de mi querida amiga, Noria Piera. Ah, sí. Bueno, ahí está. Yo quiero saber. Es un tema delicado. Es un tema delicado, pero déjeme decirle. En estos momentos como está la... Sí, sí. En este post, todos los hombres dijeron que eso es así. No. Todos, todos. Yo me puse a chequear los comentarios. Sí que debe haber una cabeza en la familia. Hay 601 comentarios. 601 comentarios. Y yo no encontré un hombre que no tuviera de acuerdo. Había uno que decía, ¿a dónde quedó esa mujer para mudarme para allá? No, no, no. Pero que, bueno, lo que pasa es que también tú sabes que la cultura aquí es más chica. Decía... Del hombre inseguro. El hombre inseguro no quiere una mujer que le despegue al lado. No, claro. No, el hombre inseguro sufre de eso. Y si supieran que debe ser lo contrario. Ajá. Cero como también en mi casa. Claro. Claro, normal. Claro, de eso se trata. Ellos lo que quieren es para poder tener control. Sí, ellos, la pampara de la casa. Sí. ¿Qué más tenemos, Ñongo? Señores, tenemos que Patricia Navidad fue hospitalizada por COVID-19. La actriz no creía en el virus. Ahora creen en Mahoma. Ahora creen en Buda. Ahora creen en Allah. Ahora creen en Dios. Se la llevó Budapest. Señores, la actriz Patricia Navidad fue hospitalizada este miércoles por COVID-19. Enfermedad que contrajo durante la grabación del reality MasterChef Celebrity México. ¿Cómo? Celebrity México. ¿Cómo es que se llama? MasterChef Celebrity. MasterChef. Es un banco. Es un banco. MasterChef Celebrity México. Chef. Chef. Tiene dos F. ¿Cómo tú lo pronunciarías? MasterChef. No, no. O sea, espérate, Ñonguito, espérate. Si el segmento, este es el momento brillante de Ñonguito. Vamos. Si tiene C-H-E y, por ejemplo, dos F, ponle seis F al final. ¿Cómo tú lo pronunciarías? MasterChef. Con P al final. Con F al final. MasterChef. Exactamente. Ahora, vuelve y le da noticia, dale. Momento brillante de Ñonguito. Increíble, padre. La vida fue hospitalizada. Al contraer el virus del COVID-19, mientras grababa el reality MasterChef. Aquí tiene una memoria. Está bien, Ñonguito. A lo como te dé tu gana. Tiene cinco gigas de memoria. Sí, sí. ¿Cuál MasterChef fue? El Celebrity. El Celebrity. El Celebrity. El Celebrity. Señores, increíble. La gente que antes le daba como un fantasma a esta enfermedad. O sea, le daban de lado. No, no, eso no existe. Yo no creo en eso. Que ya le bloquearon la cuenta de Steve y todo. ¿Cuánta gente tú crees que se ha muerto de eso? Eso es mentira. La gripe mata más que el COVID. Claro. Y la gente que se muere de COVID. El COVID no existe. El COVID no existe. Diciendo que el COVID no existe. Va a seguir y que el COVID no existe. ¿Dónde está el COVID? ¿A dónde está el COVID? Yo no lo veo. A mí no se ha muerto ninguna familia. Pero vamos, vamos más lejos. Vamos más lejos. Hay gente que ha hospitalizado del COVID diciendo que no es COVID. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa que tiene? ¿Qué eso es para quitarle su dinero? Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es que a mí me pasó cerca con uno de los colaboradores de uno de los negocios. Él no creía en el COVID. Y su papá falleció en Venezuela de COVID. Y ese tipo, yo, o sea, tuve que sentarlo. O sea, psicológicamente una persona tuvo que sentarse con él, explicarle que sí existe y que sí de verdad su papá falleció de eso. No, eso es lo que realmente no cree. Señores, señores, tenemos que tener conciencia. La ciencia existe. Es algo exacto. Entonces, vamos a llevarnos de los que estudiaron eso. Sí, claro. Vamos a llevarnos de los que estudiaron eso. No, pero ayer tuve una discusión con nuestro amigo Manizun sobre eso. Te la pasaste discutiendo. No, 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 todo. Yo tengo... Entre sazón y... No, no, no. Estaba lloviendo, estaba todo el mundo trancado. Y él decía, primero me saltó que la vacuna no estaba aprobada por la FDA. Eso fue lo primero. Después le digo yo, pero tú me habías dicho que era por la CDC. Ah, también no está aprobada por la CDC. Le demuestro que está aprobada por la CDC. Le demuestro que está en la FDA. Que no fue aprobada en animales. Le busco todos los récords que fue aprobada en animales. No, pero tú eres peor. No, no, pero... Tú eres peor. Pero así... Este es más vago. Desde que una gente empieza a decirme así, yo le digo, ah, pues está bien. No, no, a mí me gusta. Yo vivo eso. Y más con Manizun. A mí me gusta. Yo me siento. Ahí que yo me siento, entonces... Bill Gay. Sí, 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 Manizun. Sí, el que trabaja con el camarógrafo y fotógrafo de las estrellas. Pero él tiene ese problema. Es muy teórico. Me mandó hasta el tamaño que tiene el virus. 0.57% para entrar por la mascarilla. Y que no es probable que ese virus entre con una mascarilla. No, no. Ustedes están mal del juicio. Yo creo que sí. Los dos. ¿Qué más tenemos, mi querido Harold? Ahí tenemos por aquí un lío, un reperpero que se armó en un pueblo aquí con unas jóvenes que fueron a una discoteca. Y fueron invitadas por un grupo de jóvenes de alta sociedad, de alto calibre. Sí. Y le invitaron. Y la cuenta iba por 180 mil pesos. Y ellos hicieron así. Por aquí, que más derechos. Se fueron y dejaron a las muchachas. Siguieron bebiendo y todo lo demás. Cuando llegó la cuenta, no aparecieron los muchachos. ¿Qué? La dejaron con la cuenta. La dejaron con la cuenta en la mano. Hicieron un cubo. Exactamente. Entonces, para ir bajando la cuenta, tuvieron que comenzar a dejar los celulares. A devolver champaña. A devolver champaña. La que no se destaparon, la devolvieron. La cuenta le bajó a 124 mil pesos. ¿Dólares? No, pesos, pesos. 124 mil pesos. Ah, pero fue una bebida. No, pero fue un muchacho. El caso fue que tuvieron que dejar los celulares. La cédula. La cédula. No, no, la cabeza. Pero bonito, bonito, bonito. En el video se escucha, parece que uno es dos veces. Ya tú sabes, aquí está Juancito Prétamo. Estamos aquí. A la orden. A la orden, cualquier cosa, se vuelve Prétamo y le he dado para allá. ¿Dónde ocurrió? A un módico 20. Un mapa casi cerca de Tenares, por ahí. Yo te voy a decir una cosa. No lo apla... Ese tipo de cosas, aunque ustedes me maten, yo lo aplaudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted no puede ser aprovechado. En Villa Tapia, perdón. No puede ser aprovechada o aprovechada. Ese es mi pueblo. Porque si yo te invito a salir a ti, Dolphys Peláez, yo espero que tú seas por lo menos prudente. Y que si ya tú ves que yo gasté de 1,500 pesos para arriba, ya tú me digas te amo, papi. ¡Oh! ¡Pero ven acá! ¿Por qué es lo que está pasando ahí? Eso es lo que está pasando ahí. Ya me decítero. Los tigres vieron que no iban a agua, dijeron por aquí que más rápido. Y se fueron. Y dejaron en el asiento 24 abajo. Según el chat que había, fue que invitaron a una, esa una invitó a otra, y ahí hicieron un coro porque exactamente, entonces parece que los tipos dijeron, ah, me voy a querer cubiar, espérate, porque yo nada más te invité a ti. Y ya entiendo. Entonces. Y las mujeres piden estos que tenemos todos. Estos tipos están abiertos. Así mismo fue los videos que siguen. Que los, que los tigres están open. Haciendo en vivo, haciendo en vivo. Bueno, pero por lo menos quedaron los stories que se borran hoy. Exacto. Amigos, este segmento llegó a ustedes gracias a. Mi punto. Mi punto es tuyo. No se muevan, esto es El Gusto de las 12. ¡Sabroso!